Un saludo especial para toda la mesa directiva, para los representantes del gobierno que están acá, para los honorables senadores, senadoras, en fin. Me corresponde hoy presentar ser uno de los ponentes del proyecto de ley 00218, por el que se aprueba la adhesión de la República de Colombia a la Convención de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Quiero iniciar esta presentación, esta ponencia, ilustrándonos un poco sobre aspectos generales y sobre lo que es la OCDE, que es una organización intergubernamental en el cual hay 36 países, de los cuales Colombia, pues obviamente sería el número 37. Hay tres países de América Latina, con México y con Chile. Durante todos esos debates que hemos tenido en la Comisión Conjunta, en las audiencias que se han representado, se han generado algunas suspicacias, dudas, debates sobre qué no es la OCDE. Y vamos a hablar, primero, qué no es la OCDE. La OCDE, la adhesión a la organización no es la firma de un tratado de libre comercio, como lo que muchas veces se ha tratado de decir. No impone un modelo económico, tributario, pensional. La OCDE no tiene un sistema de multas, retaliaciones o sanciones. No es un fuero de negociación. No se negocia como se hace en un TLC. No es un medio monetario comercial, como es el caso de la Unión Europea. Tampoco representa unidad fiscal. ¿Cuáles son esos objetivos? Promoción de políticas destinadas a Generar una fuerte expansión económica de empleo, aumento del nivel de vida de los países miembros mediante la estabilización financiera, confianza al inversionista, contribuir a una sana expansión económica de los países miembros, contribuir a la expansión de comercio mundial. Quinto, dinámica de trabajo. Trabajar con los Estados miembros para entender las causas de los cambios climáticos, económicos, sociales y ambientales. Llevar a cabo análisis comparativos de datos para predecir tendencias futuras. La OCDE funciona como un observatorio de políticas sociales, climáticos, económicos y ambientales alrededor del mundo. Establece estándares internacionales en múltiples sectores. Es también llamado el Club de las Buenas Prácticas por su constancia búsqueda de estándares de alta calidad. Sexto, cumplimiento de objetivos. La OCDE para el cumplimiento de objetivos se enfoca en cuatro áreas. Generación de confianza en los gobiernos por parte de los mercados, instituciones y compañías. Confianza a los inversionistas. La confianza que se genera en este club de las Buenas Prácticas para llegar con inversión de diferentes sectores y tendencias. Reestablecimiento de finanzas públicas, sanas. Esto nos ha hecho mucha falta. Y un ejemplo que podemos tener, inclusive los que hemos sido alcaldes, fue la ley 617 del 2000. Cuando los gastos de funcionamiento no estaban estandarizados y tenían un protocolo, los alcaldes llegaban, los gobernantes, y hacían horas, dejaban de pagar, porque no había algo que les dijera que había que pagar en funcionamiento. Que había un toque para los gastos y otro para la inversión. Este es un buen ejemplo de cómo nos hace falta protocolizar los estándares para poder ser competitivos en el mercado mundial. Revisión de medios para promover y apoyar nuevos recursos para el crecimiento a través de la innovación. Estrategias amigables con el medio ambiente y el desarrollo de economías emergentes. La economía naranja, que es la que el presidente Duque propuso y que los colombianos creyeron y votamos en ella. Fundamenta la creación de la intelectualidad en el cine, en la música, en las aplicaciones y tecnología. Y que ahora, con nuestro plan de desarrollo que aquí en este Congreso vamos a discutir, vamos a poder ser muy eficientes en estos temas. Preparar el mercado laboral, sin importar la edad, para que sea realmente competitivo en los trabajos del mañana. Ejemplo, el mecánico del pueblo, que todavía está con el carburador, todavía está con ese sistema antiguo del wheelies o del carro. Ya hay otros sistemas importantes de tecnología, como es la inyección, el computador. ¿Por qué no capacitar ese mecánico para que pueda ser competitivo en el mercado? Ejemplos como estos son los que la OCDE pueden ayudar de aquí en adelante a tener una capacidad laboral en cualquier edad, en cualquier estrato, en cualquier situación. Beneficios de ser miembro de la OCDE. Nos impulsa a adoptar estándares de calidad, políticas serias y transparentes. Exigir los más altos estándares sociales y ambientales a todos los inversionistas nacionales y extranjeros. Respetando nuestro medio ambiente, las prácticas, la competitividad, no puede ir por encima de nuestras condiciones y capacidad del medio ambiente. La responsabilidad social. Evaluar continuamente el desempeño del país. Nos hace falta mirarnos, escanearnos, para saber de qué camino vamos, sin caer en incoherencias, sacrificando muchas veces sectores y movimientos. Compartir las experiencias exitosas. Ya descubrieron la rueda en otro país. Hombre, ¿qué necesidad tenemos nosotros de podernos a desgastarnos? Pues vamos a cobrar el ritmo. A nuestro paso, ¿cómo podemos llegar a estar a esos estándares de estos países importantes de Europa y de Norteamérica? Incidir en la agenda global. Tener acceso a una valiosa fuente de datos estadísticos, económicos y sociales. Tener acceso en el centro del pensamiento privilegiado en esportos de primer nivel. Ofrecer una oportunidad para funcionarios técnicos de aprender experiencias de otros países. Ocho. Evaluación y aprobación de Colombia a la OCDE. El ingreso de Colombia a la OCDE fue valvado por 23 comités. 23 comités que hacen todo un recorrido y que hoy, con el plan de desarrollo, vamos a poder afinar. Vamos a poder en cuatro años avanzar muchísimo en temas importantes de las prácticas en agricultura. Salud. Salud. Antisobermo. Gobierno corporativo. Competencia. Educación y asuntos fiscales. Política y economía digital. Polimental. Política del consumidor. Política regulatoria. Pesca. Químicos. Mercados financieros. Desarrollo territorial. Inversión. Gobernanza pública. Empleo. Trabajo. Asuntos sociales. Comercio. Desarrollo económico. Tenemos allí toda una carta de navegación que podemos, en este plan de desarrollo, entregar dentro de cuatro años, muy bien adelantado. Los términos de la adhesión de Colombia a la OCDE se encuentran contenidos en seis declaraciones. La declaración general de aceptación. Ratificación de las disposiciones de régimen de patentes. Acuerdos sobre privilegios e inmunidades de organización. Participación facultativa en actividades y órganos de la OCDE. Terminación de acuerdos anteriores en las organizaciones. Entrega de informes a los comités de la OCDE. Tras la adhesión. ¿Qué queda por cumplirse? Luego del ingreso formal como miembro en plenos derechos, Colombia seguirá trabajando para cumplir con compromisos, recomendaciones, surgidos de la revisión del proceso de adhesión y aprovechará las inmensas posibilidades que ello ofrece para avanzar en estándares en cuestión. Entre otras, laborales, ambientales, educativas, de salud, lucha contra la corrupción y logrará decir una total modernización de la administración pública. Países miembros de la OCDE, experiencias internacionales. Los únicos dos países de América Latina que son miembros de la OCDE son México y son Chile. ¿Qué luego mirar cómo les ha ido a ellos en estos pocos años que están allí? México. Se generó un ambiente de confianza que incentivó mayor inversión extranjera. Se creó la Comisión Federal de Competencia Económica. Los países miembros de la OCDE actualmente en Norteamérica son Estados Unidos, Canadá, México. En Sudamérica, Chile y Colombia. En Asia, Japón, Israel, Corea y Turquía. En Europa, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Bélgica, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Dinamarca, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Austria, República Checa, República Ilohata, Suecia, Suiza y en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Tenemos en Chile, la OCDE asesoró y acompañó la formulación de la reforma a la educación que trajo importantes y mejores indicadores de desempeño. fortaleció la calidad y la equidad en la educación de la primera infancia, de las escuelas chilenas, mejorando la educación superior y la investigación, mejorando la calidad en la educación técnica. Nosotros tenemos una gran posibilidad porque en el programa de gobierno y en el plan de desarrollo del presidente Iván Duque tenemos un ítem muy importante. en los recursos del Sistema General de Participaciones, el 58.5 que se tiene para cobertura, para calidad y para pertinencia, se va a poder avanzar muchísimo. Con esos estándares, con ese conocimiento, con esa experticia que tienen todos estos países, Finlandia, Francia y demás, vamos a poder compartir con nuestros científicos, con nuestros directivos docentes, con nuestros docentes, cómo vamos a llevar el desarrollo desde la primera infancia, desde la motricidad, desde los procesos psicotécnicos, los procesos psicomotrices, los procesos psicoafectivos que allí en la primera infancia y que no hace falta avanzar. Hoy, yo pienso que estamos frente a un desafío importante para comernos a nivel de estos países que ya han pasado en toda esta parte. La básica primaria, con competencias laborales en la media educacional, noveno, diez y once, para que puedan salir. Siendo coherentes con el programa de gobierno del presidente Iván Bucco, que nos hablaba que salían nuestros bachilleros con el título de bachiller y con el título de técnico. Y fuera de eso, el apoyo a la ciencia... Termino, senador. Con la... Termino, senador. Es que mucha huya, presidente. Con la... Nuevamente, solicito silencio para escuchar a quienes están interviniendo. De lo contrario, nos vemos en la obligación de pedirle a los auxiliares que las personas que no son congresistas tengamos que pedirles que se retiren del recinto. Termine, senador. Y ya para terminar, presidente. En este tema, pues vamos a tener una posibilidad muy importante de poder trascender. Estoy seguro que en cuatro años los avances van a ser muy significativos, porque tenemos un plan de desarrollo que así vamos a poder ser coherentes y entregarles seguramente en cuatro años unos avances trascendentales. Es por eso que termino mi ponencia de manera... Invitándolos a todos a votar de manera positiva este proyecto. Muchas gracias.